Hola corazón de coco, bienvenido una vez más a un nuevo video de compras de despensa, en esta ocasión solo fueron 20 artículos y pagamos 580.50 centavos, espero que este video te ayude a comparar precios y si no estás suscrito, suscríbete, es gratis y alegras mi corazón. Esta avena es muy rica, a mi me gusta mucho prepararla para el desayuno, está en 21.95 centavos. Vamos por la mantequilla, bueno no mantequilla, una margarina que cuesta 26.50 centavos, es de la marca La Villita, es margarina sin sal con 250 gramos. Y ya ahorita que está de oferta el café, vamos a llevar un escafé que está de 95.82 pesos, pero este está medio raro, le vamos a llevar este otro, este está mejor. Es un escafé clásico, café 100% puro, soluble, que contiene 225 gramos. Y para los que les gusta el café más suavecito, vamos a llevarnos este en escafé de caf de 70 pesos, también es café 100% puro, soluble, descafeinado, con 120 gramos. Para un hot dog con tocino me voy a llevar esta salchicha, a mi me gusta mucho la de la marca San Rafael de Pavo, que contiene 500 gramos y está en 37.80 centavos, siempre se las recomiendo. Y me llamó mucho la atención esta sopa instantánea de camarón con chile habanero y limón de la marca Great Value, creo que hay buenas reseñas de esta sopa y las vi y dije vamos a probarlas. Y ahorita están en 3 sopas por 20 pesos, vamos a ver qué tal. El aceite sigue súper caro, el de la marca Capullo está en 58 pesos, me voy a llevar este de la marca Vita, es aceite comestible puro de canola, contiene 825 mililitros y está en 31.80 centavos. Y se me está olvidando esa salsa original, salsa barbecue de 360 gramos que cuesta 22.15 centavos. Vamos a regresar al pasillo de los quesos porque se me estaba olvidando el queso para el sándwich y compré este de la marca La Villita, que es imitación queso fundido americano con 10 rebanadas, está en 19.50 centavos. El jabón, vamos a llevar jabón Ariel Doble Poder con 750 gramos que está en 25 pesos. Por fin encontré este bote de pintura en aerosol, yo se las recomiendo mucho, es color negro mate, voy a pintar una mesa de madera y de verdad que quedan bien bonitas. Este bote está en 55 pesos, de verdad súper recomendable. Se fundió un foco, vamos a llevar este de la marca Great Value, es luz blanca, este foquito está en 37 pesos. Vamos a aprovechar la oferta del 3x2, una barra de jabón gratis de pan molive natural, sensación humectante, oliva y aloe. Por 3 jabones está pagando 1.20 pesos. Los moscos están de ahí, te encargo, vamos a llevarnos esta caja con 8 plaquitas de la marca Vaigón, que está en 13.50 centavos. Ah, se me olvidaba, necesitamos aplacarnos esos cabellitos rebeldes, vamos a llevarnos este gel de la marca Ego de 15 pesos, que contiene 230 mililitros. Mi hija me encargó un desodorante, porque ya no quiere de los antitranspirantes y solo encontré este 0% aluminio, 0% alcohol y están 2 por 90 pesos. Me encontré esta esponja bien simpática de este dinosaurio, está hermosa y no duden en comprársela a mi hijo, solo cuesta 16 pesos. Hasta aquí nuestro reporte Coco, agradezco que me hayas acompañado de compras, cuídate mucho y nos estamos viendo para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!